Solo un poco de paciencia, sí, sí. Esta noche haré historia, titanes. Recordarán este día con desespero. El día que Hermano Sangre, el más grande villano del mundo entero, desató su enorme... Bla, bla, bla. ¿Podemos luchar de una vez? Shh, 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 shh. Espera, esta es la parte donde revela su maléfico plan. Malo, malísimo. ¡A luchar! ¡Es hora de patear el trasero y después mastigaremos el chicle! ¡Ah, hagámoslo! Tranquilos, hay que ser pacientes. Esperar que Hermano Sangre revele cuáles son sus planes antes de atacar. Gracias, Robi. Como decía, hoy es el día que Hermano Sangre, el más grande villano en todo el mundo, desatará su enorme... Pero mi dedo índice molesta, debo moverlo, bro, debo usarlo. Sí, no hemos combatido a un buen villano en meses. ¡Estamos de lo emocionados! Solo, di, en acción de una vez. ¡Titanes! ¡Speed! ¿Qué estabas diciendo? ¡Hermano Sangre, desatará su enorme! ¡Toma eso! ¡Desatará su enorme! ¡Desatará su enorme! ¡Su enorme! ¡Su enorme! ¡Tu enorme qué! ¿Mega explosión? ¿Láser gigante? ¿Gorila gigante? ¡Basta! Recitaré mi monólogo a alguien que le importe. ¡Sí! ¡No! ¿Por qué están celebrando? ¡Ahora nunca sabremos sus planes malévolos! ¡Sí! ¡Ay, tú y yo sabemos que a nadie le importan esos planes malévolos! Además, ya es hora de nuestra serie favorita. Acaban de liberar 80 episodios hoy. ¡Oh! ¡Muero por ver esas 80 horas de una vez! ¡Ya tengo mi pañal listo, bebés! ¡Sí! Reina de las frituras. ¿Están listos para el maratón de los episodios? Episodios del uno en mil. Titanes, su atención, por favor. He llegado a la conclusión de que su generación no tiene paciencia. Espera, tú eres de nuestra generación. Olvídalo, nena. Robin tiene cerebro de anciano. ¡Ahora yo les enseñaré a todos cómo lograr la paciencia absoluta!